El comunicador y ahora aspirante a la candidatura presidencial independiente, Pedro Ferriz de Con, acusó al gobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro Rodríguez, el Bronco, de haber reunido las firmas que solicita el INE para estar en las boletas de una manera tramposa. Durante una entrevista brindada al periodista Ciro Gómez Leiva, comentó que está sumamente preocupado debido a que no lleva el número de firmas que hasta el momento tenía presupuestado, por lo que podría no estar en la boleta electoral de 2018. Sin embargo, mencionó que lo que le tiene más preocupado como ciudadano es que otros contendientes como, el Bronco, han juntado las firmas de una manera tramposa, hecho que le permitirá estar en las boletas para disputar la presidencia de México, cosa que no está para nada bien. Pedro Ferriz de Con consideró que tanto, el Bronco, como Margarita Zavala jugaron, chueco, y han juntado esas firmas debido a que utilizan sus estructuras para llegar a más gente, es decir, tanto al gobierno de Nuevo León y al PAN, cosa que afecta bastante tanto a él, como a otros aspirantes independientes que van detrás de la carrera, Armando Ríos Paite o Merichuy. Gracias. Gracias.